La historia de Jan Charlotte, esa sí fue toda una época, porque Blanca pues se vio muy lista con el maestro toscano, muy lista y muy buenas gentes, nuestras autoridades del INBA, porque nos fuimos siete gentes a Hawái, siete, no una ni dos, siete. Blanca ya había hecho dos viajes, Blanca hizo cuatro viajes, pero yo hice uno y éramos siete gentes, que no nos fue fascinante, todo el mundo decía que sí íbamos de vacaciones y a surfear, no, 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 unos trabajamos en casa, yo trabajé en casa de Jan Charlotte en el estudio, precioso, que daba el green, daba el green, la casa era de Isama Noguchi, estaba la esposa, la señora Soma Day, este, José, que también trabajaba en el, trabajó en la Academia de Artes y otros más en la universidad. Este, Milena Koprivitsa era la curadora y entonces, pues entre todos íbamos sacando listas, qué computadora ni qué nada, a mano y nos íbamos a fotocopiar, fotografiábamos, revelábamos, veíamos que la foto estuviera bien y así fuimos armando nuestro, pues nuestro archivo, ¿no? Llegamos un día a unas bodegas prácticamente de un banco que, que las bodegas eran como unas jaulas de tendedero heladas a trabajar, pero lo sacamos y luego, muy curioso porque yo en Charlotte, pues es el hijo, uno, tuvo cuatro hijos, según yo cuatro o cinco, pero bueno, eran por lo menos tres hombres y una mujer, Anne creo que se llamaba, este, pero el encargado era el doctor John Charlotte, que vive en Hawái, doctor en religiones, este, y él nos fue atendiendo y resulta con que él tenía como unas nueve o diez piezas importantísimas, Marisol, de John Charlotte y nos decía que sí, no sé qué pasaba, tampoco estaba yo tan al tanto de, de cómo iban las conversaciones con Blanca y con Milena, con, no fluían tanto con Blanca, sí con Milena, entonces imagínate estar ahí el gasto y todavía que no fluía la conversación, bueno, nos jalábamos los pelos, pero nos dio unas instrucciones para llegar a su casa, que hazte de cuenta que íbamos, pues de pasar del, del, del nivel del mar, subimos a no sé cuánto era, era ir por selva, ¿cómo dieron mis compañeros? No había, no había GPS, nada, llegamos a la casa abierta de par en par, este, pues logramos fotografiar los cuadros y todo y nos dio la dirección justo para que no llegáramos, pero llegamos, llegamos, pues llegamos, era brecha, brecha y no sé, y que por aquí, por acá, pues entre todos nos ayudamos y total que los cuadros si vinieron a México, esa fue toda una experiencia, no vuelve a haber una exposición de ya en Charlotte, porque, por la complejidad que significa, la mayoría de los cuadros están en Hawái, supongo que no los han vendido, no veo, no veo en subastas mucho de su acervo vendiéndose, entonces, pues bueno, sí fue un aporte y, pues ya, pasamos con Charlotte y nos vamos a otra experiencia también con Salse Total, con Blanca, que Blanca siempre pensaba muy en grande y claro, el museo es muy chiquito y, pues siempre le quedaba chiquitito, no chiquito, chiquitito, Salse, bueno, Charlotte no se hizo, por supuesto, Charlotte, esa iniciativa es del INBA y se hace en San Ildefonso. Una exposición grande entonces. Grande, claro, en unas salas enormes, enormes, sí, no, no había manera de hacerle, fue el mismo caso de Salse, Salse era imposible que cupiera en el museo, entonces convenció a Agustín Arteaga de que se hiciera en el Palacio de Bellas Artes en colaboración con el Museo Estudio y ahí lo hicimos, entonces, pues fue una exposición grande, también tuvo sus asegúnes, el maestro Salse estaba reticente, por ejemplo, a que pusiéramos todo el diseño de joyería, que es muy bonito, pero eso no quiso él que estuviera y, bueno, finalmente salió Salse Total, el curador fue el maestro Oíjar, hubo su catálogo, este, en fin, salimos también con eso. Y ya después viene el cambio de administración y entonces llega Magdalena Zavala, con quien yo había trabajado ya desde, uy, desde el Museo Tamayo, ella estuvo trabajando en el MAM y luego, pues, nos volvemos a encontrar en el Palacio de Bellas Artes, en este, en algunas de las exposiciones, sobre todo en las de, en las muy conmemorativas de la Academia la instalación. Y ahí, cuando la nombran directora, me dijo, bueno, Teli, ¿por qué no vamos haciendo una monográfica de cada uno de los escultores? Pues, vamos a empezar. Empezamos con Mardonio Magaña, fue una experiencia preciosa porque nos fuimos a buscar el pueblo donde había nacido Mardonio Magaña, conocimos a un señor como casi de 100 años, que era el que había conocido a Don Mardonio, así nos dijo a Don Mardonio. Pero el pueblo donde estaba, estaba en medio de, de narcotraficantes. O sea, llegamos un día, nos llevaron, digamos que de la alcaldía municipal, nosotros no hubiéramos llegado. Ahí sí, ni aunque hubieran ido mis compañeros de, de Charlotte, no hubiéramos llegado. O sea, unas terracerías y de repente unas camionetas así como con, con, con gente del narco. Este, y ya se nos hacía tarde y dijeron ellos, no, mañana regresamos. Nos salimos, volvimos a entrar al día siguiente y pues ahí nos contaron toda la historia. Pensamos que íbamos a encontrar algunas cosas de Mardonio, no encontramos absolutamente nada, pero la plática con el señor fue muy, muy ilustrativa. Y se hizo magaña y fue toda una fiesta porque como yo logro hacer mis exposiciones súper, 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 súper saturadas. ¿Por qué? Porque nunca se han hecho. Entonces, ¿cuándo se vuelven a hacer? Pues nunca. Entonces, es la oportunidad. Eran, conseguimos muchas esculturas y se hizo una línea de catálogo que, digamos, una línea de catálogo que es más bien un libro de estudio y un libro de consulta y una guía por la que uno tiene que pasar para hacer futuras exposiciones. No hay vuelta de ojo. Que van a aparecer más cosas de Mardonio, van a aparecer. Pero que ayuda como un catálogo general, sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, hicimos a Mardonio Magaña, después hicimos a Francisco Arturo Marín, que es el cuñado de Diego Rivera, este, que él realmente lo que hacía, él era doctor, él nunca esculpió, él nunca fundió, él nunca talló, él parece ser que hizo algunas tallas en madera, pero no fueron, digamos que no fue su fuerte, pero que bien modelaba en yeso. Este, manejaban muy bien los yesos, los hermanos Marín tuvieron un, el sanatorio, se llamaba sanatorio o clínica, no me acuerdo, de los doctores Marín en la calle de San Luis Potosí. Ahí atendían, pues a muchos artistas, entre ellos estaba Frida Kahlo, y estaba el expediente de Frida Kahlo, estaban de otros, de otros tantos artistas. Y bueno, era básicamente una clínica, su fuerte era la maternidad. Uno de los doctores, el mayor creo que inventó justamente los forceps para sacar a los niños, y este, y bueno, para ayudarles a nacer. Entonces, hicimos a Francisco Arturo Marín. Después nos fuimos a Carlos Bracho, que tampoco nunca había tenido una exposición, fue otro, otra relación. No encontramos mucha obra de caballete de él, no sé por qué razón. Él, estos, él se dedicó mucho a la docencia, hizo algunos monumentos. Tratamos de rastrear, él está 10 años en París. Entonces, tratamos de rastrear las obras que había hecho en París a través de nuestro super H investigador, el doctor Ser Fouchero, quien de veras amablemente, bueno, al menos lo hizo a nivel de instituciones, buscar si las instituciones, no a nivel de colecciones particulares. Era un trabajo titánico como para que lo hiciera, digo, tendría que haber sido un corresponsal de la investigación y no fue ese el papel que iba a jugar. Entonces, no encontramos nada. Pero bueno, se hizo y recuperamos, pues a nivel de archivo, y pues ahí está Marín también, con un catálogo no tan afortunado. Bien, porque se hizo, bien lo editó el gobierno de Veracruz. Su calidad no es preciosa, pero bueno, como documento sirve. Gobierno de México No, 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 no.